El video que les traigo hoy les va a encantar y es que aparece una nueva opción dentro de la galería de nuestros teléfonos de Xiaomi pero no solamente es una opción sino que esta opción trae consigo muchas nuevas funciones yo lo voy a hacer la prueba en mi teléfono personal porque ustedes también lo hacen así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video lo que vamos a hacer hoy es lo que les dije al inicio vamos a actualizar nuestro editor de galería y es que el día de ayer lo actualizamos y tuvimos algunas mejoras sin embargo para hoy ya han salido muchísimas mejoras como ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo solamente tengo dos opciones básico inteligencia artificial y eso es todo pero con esta actualización nos va a aparecer una opción más con varias varias nuevas funciones entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción es un link directo para que lo descarguen sin acortamiento sin anuncios sin publicidad link directo chicos cuando ingresen al link les va a aparecer algo así como esto GE 1.3 Fersabala y este es el que vamos a descargar va a decir gallery editor 1.3 Fersabala entonces lo único que tenemos que hacer ahí es darle tap allí en la descarga y va a empezar la descarga como ustedes pueden ver quieres descargar el archivo en el caso mío le voy a dar en aceptar y acá lo mismo descargar de todos modos siempre nos va a salir que es posible que sea un archivo dañino no se preocupen porque al final recuerden que nuestros teléfonos de xiaomi lo pasan por el antivirus de avas en este caso lo voy a hacer en mi teléfono personal o el que lo estoy utilizando como mi teléfono personal el xiaomi 13 light ustedes van a decir Fersabala pero lo haces en dispositivos de la gama alta o media alta no se preocupen por acá atrás si ustedes pueden ver tengo al xiaomi 12 t pro y también por acá tengo al redmi note 12 pro plus 5g lo voy a hacer también en la serie xiaomi en la serie xiaomi t y en la serie redmi note así que esperemos vamos a esperar que descargue ya descargó el archivo lo vamos a dar tap directamente desde aquí desde abrir y como ustedes pueden ver aquí me sale directamente para actualizar y es que es realmente una actualización el día de ayer actualizamos a la versión 1.2 pues esta es la versión 1.3 y lo vamos a ver al finalizar esta instalación como pueden ver se instaló y no va a abrir absolutamente nada solamente le voy a dar listo quizás en el de ustedes también les aparezca abrir y si le dan en abrir no se preocupen que no va a abrir absolutamente nada y ustedes pueden decir pero Fersabala porque no abre nada recuerden que el editor de galería es un plugin de la galería entonces vamos a ir a ver si es que realmente actualizado dentro de aquí aplicaciones ingresamos a aplicaciones luego vamos a administrar las aplicaciones y aquí en el buscador vamos a poner editor y ahí está gallery editor esta versión está en inglés y la versión que hemos actualizado es 1.3.2.0.4 que mejoras trae esta función Fersabala vamos a ingresar nuevamente aquí a esta imagen que he descargado de internet para hacer estas pruebas y vamos a ir al editor de la galería y aquí miren que es lo que nos aparece al inicio me aparecían solamente dos Basic AI y ahora me aparece Beauty y es que en esta opción van a venir también varias funciones que estoy seguro que les va a encantar a muchos de ustedes quizás no a todos pero miren lo que nos aparece nos aparecen más menúes 1,2,3,4,5 menúes más y en cada uno de los menúes nos van a aparecer nuevas funciones como por ejemplo si ingreso a la opción de Face o rostro me aparecen varias opciones para modificar el rostro la parte de la frente, la parte de la mejilla, la parte del cachete, el volumen del cabello incluso aquí yo lo puedo modificar como ustedes lo pueden ver parece que tuviese una cabeza un poco más grande pero esta es la función del cabello o lo podemos acortar también podemos agrandar la frente ustedes pueden ver ahí se hace un poco más pequeña y ahí se hace un poco más grande ahí ustedes lo pueden ver entonces podemos jugar con estas opciones aquí en la papada como ustedes pueden ver agrandar o achicar el cachete esto es solamente dentro de rostro también puede ingresar a ojos como ustedes pueden ver aquí donde dice no sé es que sí sé es una nariz y nos da funciones para la nariz en labios también podemos ingresar a labios entonces esto solamente en rostro aquí también tengo la tonalidad de la piel para poder agregar muchas más cosas creo que hay sombras, hay rubor o incluso varias cosas que yo desconozco tengo la opción auto o la versión manual para hacer diferentes retoques aquí en el rostro por ejemplo aquí hay cejas y yo lo puedo dar más volumen o quitar un poco volumen no sé si lo logran ver quizás si lo acerco un poco ustedes puedan notar un poco mejor a través de la cámara ahí se ve más oscuro y aquí disminuye el volumen se logra ver al menos aquí de manera presencial si se logra notar la diferencia entonces hay muchísimas cosas incluso si lo puedo cambiar esta opción a HD aquí donde dice HD retrato empieza a analizar el rostro, la textura y le va a dar una mayor nitidez a la imagen quizás aquí no se note mucho porque ya la imagen está wow pero si se nota, si se nota no sé si ustedes lo lograron notar pero si realmente se nota aquí se nota en mucha más calidad y si lo quito ahí ustedes lo pueden ver nuevamente lo vamos a poner HD y sin HD lo voy a acercar un poco más quizás ahí lo puedan notar sin HD no sé si a través de la cámara se nota pero aquí hay más funciones incluso para las mascotas aquí donde dice Animals ustedes pueden ver aquí va a descargar un pequeño plugin y va a detectar si es que hay algunos perros, gatos y luego si es que hay les va a decir que lo pueden seleccionar o como en el caso de aquí apareció que no se detecta entonces hay bastantes funciones y antes de terminar y no hacer más largo este video aquí en el Xiaomi 12T Pro voy a ingresar por ejemplo aquí está una imagen mía y si yo voy a editar aquí ya me aparece como ustedes pueden ver aquí me aparece Beautify y también tengo las 5 opciones 1, 2, 3, 4, 5, 5 opciones funcionando eso significa que está funcionando quizás me pueda poner en HD ya que no aparezco en todo mi esplendor y ahí está, ahí aparezco yo ya en HD y vamos con el Redmi Note 12, funciona en la serie Redmi Note aquí tengo otro selfie, vamos a ingresar aquí y el punto aquí chicos es que si me aparece también la opción de Beautify en este caso no me aparecen las 5 opciones solamente me aparecen 1, 2, 3, 4 como ustedes pueden ver ¿qué opción se pierde? la opción de HD Portrait o Retrato HD entonces está funcionando en mi teléfono personal serie Xiaomi 12T y serie como ustedes pueden ver aquí Redmi Note aquí está serie Redmi Note funcionando y con el link directo y si te gustó este video ya sabes que es lo que tienes que hacer por cierto esta nueva actualización no pierde la opción de la actualización anterior eso significa que vas a seguir teniendo el removedor de objetos en la actualización que hicimos anterior a esta y además vas a ganar nuevas funciones déjame aquí si lo has instalado en tu teléfono ¿qué teléfono es? y si está funcionando además si te gustó el link directo dame una manito arriba y déjame un comentario nos vemos en el próximo video recuerda yo soy Fer Zavala chao chao